De alto centro voy para Marcané, de Guajueto voy para Mayaní. El cariño que te tengo, yo no lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juan y Pichanchán, de Guajueto voy para Mayaní. Cuando Juan y Pichanchán, de Guajueto voy para Mayaní. Como salud y el ribe, a Chanchán le daba pena. Música 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 Música